Los saludos de este video son para Toca Sofía, Paletita, Enicordio, Samuelito, un saludo para Toca Bri, Hello Kitty, y por último una loca más, Samuelito, ya sabes leer, sí, qué bien. 1, 2, 3. ¿Qué? Oh, mira Ginger, me acaba de llegar algo a mi correo electrónico, a ver, déjame revisar. ¡No puede estar! Mateo, corre, tienes que venir a ver esto. Cam, por favor, dime que no es nada de esos chinos, ¿no? No, claro que no, Mateo, y no son chinos, entiéndelo, son coreanos. Mira, 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 tienes que ver esto, mira, léelo. ¡Ah, no puede estar! Es decir, oh, sí, ganamos eso, en serio, o sea, sí, te lo juro que es real, niños, venga, les tenemos que decir algo. No, no me digas que realmente los dinosaurios son reales y los robos dominarán al mundo con sus hijos que son casiméritos y que Amelia toma la casa a mami. Ah, no, hijo, pero, pero es algo mejor, te va a gustar la noticia, tienen que verla ustedes mismos. ¡Vamos a ver el dolero! Ah, pero, es una casa nueva, mami. Sí, y todo es 100% real. Ahorita me envío un mensaje y el día de mañana estaríamos viendo la casa, así que nos vemos al día siguiente. Al día siguiente. Bueno, pues, esta es la casa, acá les dejo su sobre, señor, cójalo, tiene manos, sí, ya, acá lo tiene abierto, usted, niña, coja las llaves, aunque ni sea abrirlas, pero bueno, acá lo tiene, adiós. ¡Oh, Dios mío, familia, hasta ahora no puedo creer que hemos ganado una nueva casa! ¡Uy, esta zona está perfecta! Podría ser, por ejemplo, para la cocina. ¡Miren este lugar, las ventanas son enormes! La verdad que todo está muy precioso. ¡Mami, tenemos que enseñarle los muebles a la gente! Por supuesto que sí, Valerian. Hola, ¿qué tal se te va, Cami? Bueno, en este video, como ha leído en el título de acá, abajo, vamos a estar viendo los nuevos muebles que sacó Toca Boca junto con su casa Downtown Love, así que lo vamos a estar viendo ahorita mismo. Así que, sin más, vamos a comenzar. Pues bueno, acá tenemos, primero que nada, las camas. La verdad que me gusta mucho, están muy coloridas, me gustan más que nada por las esquinas que tiene como dobladas. Por aquí tenemos los tapetes, uno de una pelota de tenis, otra de una pelota de básquet y por último otra que es como de una cancha de fútbol. Y como único escritorio tenemos este que es como una cajita y se puede abrir y cerrar. Y por aquí tenemos algunas decoraciones para la pared. La verdad que no me agradan mucho los que son las grietas, no sé, y las tuberías también siento que como que rellenan mucho el espacio. Pero lo que está así por lindo son los cuadros que tienen estas camisetas. Pero también no está tan mal lo de las grietas y también esta tubería de ventilación. Siento que podría servir, pero para lo que serían makeovers, no sé, de repente más adelante los pondré. Y también me encanta ese cuadrito que tiene como el dibujo de un patio. Vamos a continuar por las repisas que tenemos de esos colores que si lo comparamos con el de Gudetama se parece un montón. Y también tenemos esta tabla gigante. Y seguimos con los armarios que Asun, no sé, me encanta de verdad. Ese que tiene como los ganchos negros. Tenemos estos cajones, esta banquita. Estos otros armarios que bueno, tienen sus puertecitas. Acá un locker de color azul y de verdad que todo está súper lindo. Ah, miren, este era el cajón que yo creí que como que tenía unos espacios muy chiquitos y no se podía meter nada. No sé si recuerdan que yo dije eso en el video pasado. Ahora vamos a continuar con la zona que es como del baño. Acá tenemos una duchita que se parece mucho a los muebles gratis. Si no me equivoco, son de que estén bien por separado. Ok, el inodoro no me agrada tanto porque es muy chiquito. Pero lo que sí me gusta es el caño porque este cañito tiene como, se puede pegar a la pared. Y de verdad que está muy lindo porque normalmente no se pegaba. Bueno, ok, productos de baño no tenemos. Acá tenemos la lavandería, miren, acá tenemos la lavadora. Creo que Tocaboca también siento que sacó mucho esto porque todos, bueno, la mayoría sacamos como nuestra lavandería. Y era como muy típico poner una zona. ¿Quién sabe qué será más adelante? Tal vez hasta, quién sabe, de repente nos ponen un ático en la siguiente casa. Estaría muy padre de verdad eso. Por aquí tenemos un espejito que me hace acordar mucho al de la Modern Mansion que lo han visto ahí ahorita que lo acabo de poner. Y ahora voy a sacar mis personajes porque quiero ver si es que se puede pintar el pelo porque he visto que este que dice soft toe, este producto. A ver, vamos a ver los productos de baño, bueno, del baño. Para lavar, para lavar la ropa es que pintan. Ahora vamos a ver, vamos, píntate. No pinta. Se hizo lo que se pudo. Ok, vamos a continuar ahora por la cocina. Tenemos, no sé, me encanta, creo que hasta ahorita la cocina es mi parte favorita porque me gustan mucho los muebles, los toques de madera. También me encanta la refri. También tenemos el microondas que está súper bonito. Que ahí esta mesita la voy a dejar acá porque es como la zona de la sala. Esta mesita que no sé por qué va tan lento. Ah, y ahora sí va a la velocidad de la luz. Aquí el microondas no me gusta tanto, pero siento que sí queda un poco con lo que son las banquitas. Miren, las banquitas están súper lindas porque son de colores diferentes. Y de comida tenemos pura chatarra. Tenemos un montón de cosas. Miren, acá tenemos la máquina de la canchita o las palomitas, como le digan ustedes. Acá tenemos la máquina para hacer café, la máquina de waffles. Tenemos maple también, miren. Ahora podemos sacar como infinitos también de cada uno. Tenemos el tocino, el nuevo, que ya les había dicho. Ok, vamos a probar con mis niños. A ver, acá la tacita sale un color bien lindo. La canchita también, que se la ha comido Valeria. Uy, la canchita se nos quemó. Ok, la tuve que botar porque no sé qué pasó, que no la podía sacar. Uy, el microondas está loco. Vamos a intentar meter el waffle. Ok, acá se puso la canchita otra vez. La agua no sabe a nada. El tocino solamente aparece como un paquete. Acá el maple también se puede tomar como una taza. Tipo así como tecito. Bueno, no tecito, como café de TikTok. Ahora vamos por la siguiente zona, que es la sala. Ok, esto no sé qué es. Parece una escalera, no sé. Este síndrome me encanta. Este puff también de una pelotita de básquet. Está súper linda. Este haciendo también. Ay, espérense. Yo pensé que esto era una caja de zapatos. Pero no, no, no son cajas de zapatos. Ay, ¿para qué será? Por la pura los han puesto. Ay, qué linda la máquina de... ¿Cómo se llama? La máquina expendedora de dulcesa súper linda. Aquí tenemos un escritorio gamer. Tenemos una cabina DJ. Un reloj de una pelota de básquet. El puppet que también está ahí. Ahora podemos sacar infinitos. Tenemos lamparitas. Están, lo mire y focos son redondos. Al parecer no cambia mucho la forma en los home design. Bueno, en este home design todos los focitos son redondos. Este es la zapatilla. Vamos a seguir viendo que tenemos más por acá. Ok, los objetos. Los objetos tenemos que verlos. Acá mejor lo vamos a poner porque está vacío. Tenemos esta pelota autografiada. Tenemos este banderín que decía, si es de un equipo. Seguramente de tocabocas y de básquet. Estos trofeos de básquet. Una pelota de fútbol americano. Acá tenemos este que es como un peluche de ketchup. Una canastita de básquet que bueno, está pegada como a la pared. Tenemos estas raquetas de ping pong, perdón, paletas de ping pong. Y junto acá con su mesita. También tenemos este bate de béisbol con su pelotita. Este guante que es como de una flecha y el megáfono. Y ahora es turno de sacar las bellas plantas que la verdad que me gustan. Siento que son mis plantas favoritas, o sea, del momento. Que mis plantas de toda la vida favoritas siempre fueron las de la Mother Mansion. Y ahora son estas de acá. Ok, vamos a ver ahorita las paredes y los suelos. Ok, tenemos esta pared, este suelo de madera. Este que es como de unas cositas de colores. Ahí la vamos a dejar con su suelo que estaba antes porque me gusta mucho. Tenemos uno de baño, uno de ladrillos, de mármol. Y por último este blanquito que la verdad que me fascina. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like y también suscríbanse. Espero que también les hayan gustado los muebles. Y también que les haya gustado la nueva casa. Por cierto, en mi comunidad estoy poniendo dos, bueno, una encuesta. Para elegir si es que me quedo a vivir en la Mother Mansion o me mudo a esta casa. Así que vayan a votar. Voten rapidito porque en un momento más voy a estar borrando mi casa. O de repente ya remodelando todo en esta nueva casa que es del Downtown Love. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Hasta luego.